Es ya 16 de diciembre, faltan escasos 8 días para que todos vivamos la intensidad de la Navidad en este 2011. Los niños abriendo los regalos y los adultos obviamente raspando las ollas a veces por la mañana en ese día 25 de diciembre, el día de la Navidad. Antes tenemos muchísima información aquí en sonoraora.com, la referencia de la noticia. Y mire usted, con la mediación del gobierno del estado y el pago de 5 millones de pesos por parte de la empresa quedó solucionado el diferendo entre el ejido Guaprieta y la planta taxilera Al Style de México, lo que permitirá a esta última seguir operando y conservar los miles de empleos en esa región. Las negociaciones para llegar a ese convenio fueron encabezadas por el secretario del Trabajo, Gildardo Escárcega, con el apoyo de la Secretaría de Economía, Copresón y también la Comisión Estatal del Agua, que encabeza Enrique Martínez Preciado. En Imuriz, un presunto sicario, fue abatido durante un enfrentamiento entre varios sujetos armados. Sostuvieron en la mañana de ese viernes con elementos de seguridad pública municipal, mismo que también dejó a un agente de la Policía Municipal lesionado. El presunto delincuente que murió fue identificado como Magdiel Francisco Cázares García. Agentes de la Policía Estatal Investigadora, comisionados al Departamento de Corrupción de menores detuvieron a tres presuntos tiradores de droga en Bahía de Quino, justamente a quienes se les aseguraron varios envoltorios de cristal y marihuana y presentaron ante la gente del Ministerio Público a dos menores que estaban con ellos bajo los influjos de sustancias prohibidas. Los detenidos son Tomás Antonio Preciado Martínez, de 44 años de edad, alias Tomic Agustín Pelayo Camacho, de 45 años de edad, y Rafael Antonio Preciado Cantú, de 19 años de edad. Como presunto responsable de haber asaltado una vivienda donde despojó con cuchillo en mano a su propietaria de dos teléfonos celulares y de 30 pesos, fue detenido un sujeto apodado El Chapo por elementos de la Policía Estatal e Investigadora, comisionados al Departamento de Asaltos. El presunto delincuente responde al nombre de Jaime Alberto Ramírez Orduño, de 20 años de edad, quien tiene historial delictivo por robo con violencia en personas. En Ciudad Obregón le vuelven a pegar a la empresa transportadora de valores Cepsa. Ahora fue un botín de alrededor de 900 mil pesos, lo que lograron llevarse un grupo de asaltantes que llegaron a un supermercado que se ubica en la calle Miguel Alemán, justamente ahí. Un asalto a mano armada que se realizó la mañana de este viernes. Se habla de 10 personas que participaron en este hecho delictivo. 7.15 de la mañana le pegaron a la gente de Cepsa una vez más. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado inició este fin de semana la campaña Vacaciones Seguras 2011 en 10 municipios con el fin de prevenir accidentes automovilísticos y también de tránsito durante las fiestas de fin de año. Y mire usted, el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, dijo que todo que se encuentra listo para que el próximo domingo inicien las pre-campañas de cara al proceso electoral 2012, cuando se renovará la presidencia de la República y el Congreso de la Unión. Recordó que a partir del domingo y hasta el 15 de febrero del 2012, los precandidatos podrán llamar a los simpatizantes de los institutos políticos para que voten por ellos y así ganar las respectivas candidaturas en todos los partidos políticos. Esta es la información que tenemos ahora en sonoraahora.com por su tiempo. Muchísimas gracias.